bien 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 buenos días buenos días buenos días vamos a mostrar ahora cómo se declina o se ocultan filas y luego se crea un nuevo csv resumido con algunos elementos importantes de primero tenemos nuestra instrucción para abrir el archivo data 0.csv que contiene mil registros luego mostramos los nombres de la columna de columna o decir los campos y luego mostramos cantidades de filas por campo el sistema nos muestra que tenemos seis columnas originalmente en total el sistema nos indica que tenemos mil filas o mil registros en este documento ahora refrescamos ahora refrescamos lo que hace nuestro programa en primer lugar crear una columna que se llama descuento ya explicamos este proceso en el vídeo anterior y luego creamos una columna llamada líquido estas dos columnas son virtuales se crean al vuelo no existen en el csv original sino solamente en el data frame o contenedor entonces acá tenemos el aspecto del data frame en la parte de arriba mostramos cuando se crea en la columna descuento y en la parte de abajo cuando se agrega una nueva columna que se llama líquido en total ya tendremos ocho columnas u ocho registros el objetivo de nuestro experimento es crear un nuevo csv pero en este caso no solamente excluyendo columnas sino que también excluyendo ciertas filas entonces el primer paso es hacer un listado de las personas con género femenino estamos creando un listado que se llama índice m y este índice m se saca de los elementos que están en la columna género y que tienen el valor f y aquí tenemos una una función llamada index que lo que hace es sacar los valores del índice y trasladarlos a esa nueva lista llamada índice m adicionalmente podremos imprimir el índice m para observar que cuál es su contenido adelantando nos un poquito queremos saber qué es lo que hay en esa nueva lista tomada desde los valores del índice y podemos observar que efectivamente es una lista donde hay cuatrocientos sesenta y seis registros de tipo entero y aparece el registro 1 el 2 el 3 no aparece el 4 es decir es una lista de valores discontinuos pero es esencialmente una lista de valores discontinuos y es una lista de valores discontinuos y es una lista de valores discontinuos y es una lista de valor y es una lista esto es lo que hace esta parte de la rutina regresando a nuestro programa después de haber hecho esta lista vamos a tomar esa lista y pedirle al data frame original que oculte todos los valores de índice que están en esa lista y aquí hay un parámetro que dice in place igual true esto ya es un poco más complicado y a partir de esto vamos a imprimir la cabecera del nuevo del data frame pero vamos a ver primero que cuál es el efecto del parámetro in place igual true y el parámetro in place lo que hace es actuar como un interruptor para activar la actualización del data frame sí o no si el valor in place es igual a falso el data frame no se actualiza esto lo veremos más adelante porque requiere un poco más de atención si el parámetro in place está asignado con el valor true entonces el data frame si se va a actualizar esto es lo que sucede en este caso quiere decir que el nuevo data frame ya no va a mostrar los valores que tengan como género efe el efecto de estas dos rutinas es el siguiente cuando creamos la lista con valores a excluir del índice tenemos la lista precisamente de 466 términos y cuando ya tenemos el data frame actualizado después de haber aplicado el parámetro in place igual true vamos a ver efectivamente que siempre que vayamos a recurrir al data frame original no van a aparecer los elementos del índice que ya fueron excluidos esa es la idea de ese parámetro in place la lógica que estamos aplicando entonces es primero quitar los valores que vamos a excluir sobre el listado de registros y después vamos a reducir aún más en la cantidad de filas que vamos a mostrar en un nuevo data frame en este caso se va a llamar descuentos descdfm en este caso se va a llamar descuentos descdfm esto quiere decir descuentos data frame m que es los empleados de género masculino entonces la rutina que vamos a hacer acá entonces es que a ese nuevo data frame vamos a tomar el data frame original donde vamos a ocultar las cosas columnas actividad salario y descuento fíjense que en este caso no vamos a ocultar la columna género para mostrar efectivamente el efecto que solamente quedaron los empleados de género masculino el parámetro axis igual a 1 quiere decir que está estado este ocultamiento se aplica sobre los valores de las columnas o campos luego el data frame resumido es mostrado por nuestro programa recordemos que data frame es una construcción virtual está solamente en memoria en memoria ram y aquí podemos ver en el extremo izquierdo el índice en el cual hay valores que no están presentes son los valores que tenían género femenino y solamente nos quedan los valores que tienen género masculino como declinamos o ocultamos una serie de columnas solamente vamos a tener el valor y de que es importante el número de orden del empleado el nombre del empleado el nombre del empleado el apellido su género que va a ser masculino y el salario líquido que va a recibir la última rutina de nuestro programa consiste en crear un nuevo archivo csv no utilizando el data frame original sino el data frame resumido donde ya no aparece los registros de género femenino y ya no aparecen ciertas columnas este data frame se llama de s c d f m y acá la función es tu guión csv quiere decir que va a salir del data frame y se va a ir a un archivo csv y el nombre de ese archivo csv va a estar aquí colocado data 0 d s c m punto csv la codificación de ese archivo como es un archivo de texto al final de valores separados por comas va a ser utf-8 hay varios tipos de codificaciones acá y el índice igual false quiere decir que no vamos a incluir en ese nuevo archivo el índice que tiene en este data frame en forma virtual en el en el en el intérprete de python nuestro programa nos manda un mensaje que dice que está creando el archivo csv con descuentos de empleados varones y luego cuando vamos al directorio o folder donde debería estar vamos a ver que efectivamente ahí aparece un nuevo archivo y este nuevo archivo es el csv con empleados varones y tenemos el archivo csv original entonces podemos observar que el csv original tiene los seis campos completos mientras que el csv de empleados varones adicionalmente a que tiene menos campos también tiene en el campo de género sólo aparecen personas con sexo masculino o género masculino y para finalizar tenemos pues la vista de del documento archivo csv pero esta vez mostrado en forma de tabla por un lector de hojas de cálculo y podemos ver efectivamente que aparece todos los campos que seleccionamos y solamente los empleados de género masculino gracias y nos vemos en la próxima entrega